o la pelota de rodrigo batista se salvó el rojinegro quedó sentido de lópez tiene algún inconveniente lópez quedó sentido va dentro del área en esa pelota a los nueve minutos el nombre del gol será de esta temporada nicolás juanzen dice que cremería le gana 9 julio 1 a 0 en apenas nueve minutos sí no no con estado ahora sí la de un carlos amarilla más para el encuentro